Es un lugar que está... ¿Cuánto tiempo viviste en Posadas? Dos años. Bueno, habrás visto que hicieron un desmonte y es un lugar que está ligado a la triple frontera. Brasil, Paraguay. Y es un lugar complicado por muchas cuestiones. Está cerca el acuífero guaraní en Entre Ríos, hay una cuestión con el agua también, en Iguazú también, hay una cuestión con los árboles y el agua, y toda una cuestión que tiene que ver con los sectores que vendrían a ser reservas ecológicas y reservas culturales y demás. Pero también por cuestiones de producción y de negociados empresariales y demás. En cualquier lugar del mundo una triple frontera sabés lo que es. Vos, siendo colombiano, sabés lo que es Ecuador, Venezuela y Colombia. Ustedes tienen un sector de triple frontera que es candente, amigos. Pero bueno, ustedes hicieron una cosa que es la ley de negritud con el tema de las tierras, que después se armó un quilombo terrible porque hay un montón de sectores indígenas que no son afro... Bueno, son indígenas, no son afro. Vos conocés mejor que yo el problema. Acá se juegan partidas en esa situación, pero no de ese modo. Acá hubo una cuestión de que se pobló todo el sector patagónico, si tuviste oportunidad de recorrer el sur. No, todavía no. Pero que siempre estuvo ligado a Benetton, a empresas extranjeras y demás que lo terminaron cercando. Y teníamos un lugar, una bahía en Puerto Madryn, que es un lugar biológicamente, a nivel marítimo y demás, el hábitat en general. Tiene la isla de los pájaros, podés ver ballenas. Es decir, es un lugar increíble incluso para antropólogos, sociólogos y biólogos marinos que vienen desde Suecia y de cualquier lado. Bueno, Benetton, querían hacer como unas hélices marinas y demás para hacer energía eléctrica a través del agua, que son parecidas a las que se hacen a través del viento. Pero en ambos casos se destruyen cuestiones ecológicas. Si bien la energía es algo muy costoso y muy valioso, hay formas y formas de llevar a cabo un proyecto. Y bueno, sabés cómo es eso, que siempre está el problema. En Ecuador estuvo el problema con Chevron. Igual la mayoría de estas temáticas, si hace siete años que ya estás en Argentina, habrás visto que a la gente de acá, de la capital, mayoritariamente, donde estás viviendo, como se dice acá, les chupa un huevo. Sí, es verdad. ¿Cierto? Cuando se enlistan en una posición política, las personas, digamos, nunca hay que meter a todos en la misma bolsa, pero me refiero que mayoritariamente, cuando se enlistan en una posición política, acá la gente de la capital, lo hace porque tiene intereses puntuales a nivel político, a nivel económico o a nivel estratégico, pero no lo hace por una pertenencia de identidad, ni con las salinas de Jujuy, ni con Mendoza y la minería a cielo abierto, ¿me entendés lo que te digo? En todo caso, si les sirve como campaña política, porque es un sector donde pueden alojarse a conveniencia, lo hacen, y si los perjudica, no, hacen otra cosa, pero no son identidades ideológicas construidas históricamente, sino que es un juego de máscaras, van cambiando de careta según el periodo electoral, el periodo bancario, el juego de moneda y demás, son todas cuestiones. Ahora, viste, que hay un montón de bancos que ganaron como nunca a nivel especulativo, y cerraron un montón de comercios y de pequeñas industrias y demás. Bueno, eso lo habrás visto, lo estarás viendo, digamos. Y la industrialización acá cayó también, a nivel sectores industriales que estaban potenciándose en tecnología, se fue toda la mierda. Sí, ahora está complicado. Esto está por todos lados. Acá y en Colombia está peor también. Bueno, pero Colombia tuvo siempre, también una historia muy puntual, de que le pasa algo parecido a México. Siempre estuvo muy cerca a Estados Unidos y siempre estuvo controlada por una situación de violencia que lo estuvimos hablando hace un ratito, ¿no? Está muy ligado a las tierras, todo está en manos de terratenientes, todo está en manos de sectores que tienen aglutinado mucho poder económico y muchos intereses en el extranjero y demás, y eso te genera una situación constante de violencia social que, ¿sabés cómo es? O sea, sin ir más lejos, raspás un poco lo que es culturalmente, tratás cualquier cuestión. Por ejemplo, el autor de La Pelota a Letras, el psicólogo este... Sí, muchos psicólogos, sí. Bueno, en toda la caracterización que hace, sin embargo, ejerce algunas expresiones peyorativas él mismo, de su propio pueblo que analiza, y lo hizo en base a leer cuestiones como Jody Bayonne, no sé si... ¿lo conocés al autor? No, 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 lo escuché. Crónicas sincrónicas de Jody Bayonne. Lo escuché. Lo llegaste. Es muy bueno lo que escribe, y además estuvo premiado dentro de un ejercicio literario donde figuran varias personas. Entre las personas que figuran, figura como nombre real, porque había que escribir con apodo, alguien apreciado Garabito. Autor de Letras, nada que ver con el asesino serial que tuvieron ustedes. Sí, la verdad que... Bueno, ahí tenés otro marco de violencia que está muy claro, ¿no? En esas cosas que... Acá también hay muchas historias así, no en esa dimensión, quizás. Pero, sin embargo, pese a eso, ustedes siempre tuvieron monte, sierra, tienen un montón de regiones selváticas y demás. Y acá, sin embargo, cuando hubo guerra, hubo que hacer guerrilla urbana, lo cual es mucho más peligroso. Vos sabrás que es mucho más peligroso enfrentar en un lugar como este a policías y militares que en la selva, ¿no? O sea que, en cierto sentido, digamos, también Argentina ha exportado estrategas dentro del marco de las violencias políticas, sin ir más lejos al Che Guevara. Masetti, en fin. Es innumerable el número de personas que se sacrificaron por ideas que, bueno, si lo ves en el marco... Si lo ves dentro del marco institucional, habría que considerar toda la represión y la violencia ejercida desde los estados, ¿no? Porque omitirla sería como decir que un tipo se volvió loco y empezó a pegar tiro en medio de la calle y esa no es la realidad. Por ejemplo, Batista en Cuba era un hijo de puta. y pienso que Uribe no le... Gracias. Gracias, parche. No le pega lejos, ¿no? O sea, me parece que así hemos tenido esos tiranuelos por toda Latinoamérica, ¿no? Creo que no... Es una consecuencia social de una historia social que ensangrentó todos nuestros suelos. En Brasil, si vos tenés la oportunidad de leer al antropólogo Darcy Rivero, en el cual se basa Eduardo Galeano para hacer las venas abiertas de Latinoamérica y un montón de cosas más, te vas a dar cuenta que la batalla de Chico Méndez eran caucheros. Eran caucheros, cuidaban los árboles y demás, encadenaban los árboles. Los han llegado a cortar un brazo con una motosierra, los tipos. Y ellos estaban manifestando pacíficamente. O sea que las salvajadas que se han hecho contra sectores laborales cuando los sectores laborales no eligieron la lucha armada fueron realmente tan cruentas durante tantos años. Acá mismo en la Patagonia, los fusilados en la Patagonia cuando se decía que la FOB eran obreros chilenos y qué sé yo. Vos te das cuenta que se repiten expresiones que son realmente miserables en un montón de aspectos. Y no me refiero a un solo lado de la cuestión, me refiero a una cuestión mucho más amplia. Se repiten cuestiones que ya son miserables hoy en día seguir aplicándolas porque yo entiendo que una persona que no tiene cultura, un pibe que recién empieza a estudiar algo de política no sepa algo o se lo pueda convencer de algo. Pero hay gente grande acá, hijos de puta, que el sorete de Pedro Blackier acá lo fue a visitar a Perón cuando Perón estaba en la España de Franco, a Puerta de Hierro. Y John William Cook que estaba en la Cuba de Fidel Castro, no estaba. Me explico, o sea, cuando dicen el peronismo es todo lo mismo, cuando te dicen tal sector político es todo lo mismo, en cualquier lugar del mundo, que te digan que Gustavo Petro es lo mismo que Uribe, ponele, o porque tiene una expresión en contra de Nicolás Maduro en un determinado momento político donde se quiere apartar de cierta situación para ver si tiene una chance de pelear otra cosa. Digo, más allá de que yo pueda tener coincidencias y pueda tener distancias con un montón de expresiones políticas en toda Latinoamérica. Creo que hay cosas miserables que se hacen todavía hoy en la política que no son admisibles para una persona culta e idónea dentro del marco de lo político. Acá se está hablando de que el feminismo es como si fuera ahora la madre de todas las batallas. ¿Vos sabés que la mayoría de los textos que usaron eran de trabajos míos? Y como soy heterosexual no puedo tener un posicionamiento histórico sobre una cuestión crítica que analicé desde lo político desde lo económico y desde lo psicológico y desde lo artístico porque sería una traición al feminismo. Ahora, que un transexual o un gay o una lesbiana lo aplique sí puede aplicarse tranquilamente y todavía no entienden la diferencia entre Valeria y Solanas que escribe el manifiesto para el exterminio del hombre y la posición de la rosa blindada o de otros sectores socialistas que han tenido dentro del feminismo que eran distantes a la posición de Valeria y Solanas. Incluso las mujeres que se la dan de feministas se ponen a hablar conmigo sobre feministas históricas y les empiezo a tirar nombres datos y qué sé yo y conocen a dos tres referentes y no saben más nada. Sin embargo ellas se están peleando por algo que no conocen. Llega un momento que es gracioso y después lo hacen desde un enfoque donde todo el poder está concentrado en el poder de atracción sexual. Maldada la pelea. Maldada la pelea. No podés dar nunca la pelea desde ahí. ¿Cómo vas luchar por la igualdad garantizando que es un ejercicio de poder la cuestión de ejercer un pueblo de atracción sexual? Es ridículo. Es absurdo. Es absurdo. O sea tendría que escribir diez mil páginas para explicar a qué me refiero porque si no así queda como otro relato machista pero nada que ver yo no lo digo desde ahí. No lo digo desde ahí. Todo lo contrario. Por el contrario. Digo, sí. No hay nada más terrible que la mercantilización de la sexualidad humana y eso conduce a la tiranía y de hecho abrís un polo sobre capitalismo y socialismo dentro del marco de la sexualidad en ese sentido. Si existe y es real si de verdad existe y es real entonces estás diciendo que las condiciones económicas son las que condicionan las condiciones culturales. Si estás admitiendo eso no podés nunca ir a una marcha a aprobar ninguna ley junto al PRO o junto a otros sectores políticos que son capitalistas. Sí. Ahora, si es una cuestión de género universalmente de género y solamente de género porque la realidad